Gracias por continuar en Sintonía de Noticiete. En más información, hoy ingresó al COPE el primer lote de papeletas para la elección de presidente y vicepresidente. Esto de cara, por supuesto, a la segunda vuelta del próximo 20 de agosto. Gracias compañeros, así es y es que ya ha ingresado el primer lote de papeletas para elección presidencial de segunda vuelta a realizarse el 20 de agosto. Según la información brindada por la directora electoral Gloria López, se espera que a finales de esta semana ya ingrese todas las papeletas que se tienen previstas para esta segunda vuelta. Recordemos que son 9.6 millones de papeletas las que se enviaron a imprimir tomando en cuenta el número de padrón electoral, es decir, los ciudadanos que se encuentran aptos para votar y que fueron a actualizar sus datos con el número de empadronamiento. Escuchemos. Con la entidad contratada para la impresión de papeletas electorales se tiene prevista la entrega de papeletas en forma parcial, es decir, que vamos a estar recibiendo determinadas cantidades de papeletas electorales desde el día de hoy hasta que la imprenta concluya la impresión y el empaquetado. Como sabemos, pues hay un estimado de ocho días en que todo esto va a suceder y pues el día de hoy estamos a la espera de esta primera entrega de papeletas electorales. Bueno, nosotros acá continuamos con todos los preparativos del contenido de la caja electoral, es decir, con los diversos kits de materiales e insumos. Ya estamos trabajando en los kits de documentos genéricos, de documentos específicos. Ya el día de pasado mañana, ese es el día miércoles, vamos a empezar a recibir los padrones de mesa, es decir, los 24,585 padrones electorales. Y ya con estas papeletas lo que vamos a empezar a hacer es trabajar aquellas que llevan escritura en sistema braille, hacer algunas revisiones aleatorias de los paquetes de papeletas electorales. No sacamos las papeletas de los paquetes, estas ya vienen previamente contadas desde la imprenta. El Tribunal Supremo Electoral informó también de que esta semana se estaría abriendo la oferta para la impresión de papeletas de corporaciones municipales en los seis municipios en donde se llevará a cabo la repetición de estas elecciones. Recordemos que el pasado 25 de junio, por inconformidad de simpatizantes de algunas agrupaciones políticas, se deberá...